Y aquí empezando con el Clayfighter Sculptor Cut para el entero 74 en mil dólares, tienen el Snow Brothers, juegos de Zelda, esto está bien bueno. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a venir aquí a una tienda que se llama Game Pond a buscar unos juegos, a ver qué tal nos va. Como había mucho ruido en la tienda decidí hacer un voiceover de este video, pero como pueden ver aquí en el pasillo encontramos muchos juegos GameCube, pero la mayoría es de Playstation 1, con un precio muy bueno, muy accesible la verdad, no está tan elevados, la mayoría son originales, hay algunos que tienen una caja repro, pero pues de eso no hay tanto pedo, aquí vemos la variedad que teníamos, este es un cachito nada más, tienen los juegos de Spyro, tienen muchos juegos de Metal Gear, también de Tomb Raider, alguno que me gustó mucho que estaba aquí es el Rocket Power, que ya lo tengo, pero es uno que nos dio mucha alegría en esos tiempos de nuestra infancia. Algo que también está bien padre es que tienen este juego de Die Hard, muchos de Crash Bandicoot, la verdad estoy impresionado de tanta variedad que tienen aquí, y pues dejan ahí los juegos, con todo y su manual, confían en la gente, que no se van a llevar alguno de ellos, y yo creo que nos vamos a estar llevando este comprado, obviamente, el Die Hard Trilogy para el Playstation 1. Y aquí mis amigos les dejo unas imágenes de los juegos más caros que tienen ahí, que están bajo llave, dénse un tacazo de ojo. Los de Super, Nintendo 64 y Sega Genesis no están tan caros, pero es porque no tienen sus cajas, ¿no? Pero aún así, ¡qué nostalgia nos dan! Para los amantes del Playstation 2, que creo que somos todos, prácticamente ellos también tienen sus juegos ahí, y la mayoría son originales, hay algunas carátulas que sí vi que están impresas, pero vean, el Mega Man X8 con todo y su manualito, en 25 dolaritos. Es verdad que la sección de Playstation 2 es enorme con su gran catálogo, y wow, me sentí aquí como en el paraíso, mis amigos. Por si fuera poco, mis amigos, también tiene su sección de Playstation 3, que no son juegos tan tan retro, pero poco a poco se van volviendo ahí de ese estilo. La verdad, me quedé impresionado, tanto catálogo que tienen aquí, muchísimos juegos, y más enfrente también tienen Xbox, ¿eh? Y para no hacer el video tan largo, también tiene su sección de Game Boy y muchísimas consolas para vender. ¡Qué joyas! Y bueno, entonces decidimos comprar un par de jueguitos, el Die Hard Trilogy para la consola de Playstation 1, que es un gran juego. También tenemos el Shadow of the Colossus, que es un juego que nunca pude tener un original, siempre lo compraba en pirata y nunca me servía en el Playstation 2. ¡Ah! Esos tiempos del tianguis que todos sufrimos. Y como dije en un inicio, un par de juegos del Playstation 3, que no son muy retro, pero me generan mucha nostalgia. El Mortal Kombat, donde salía Kratos. Gran juego, tiene todos sus manuales, hasta el código está ahí. Y para cerrar esto, el Dark Souls para la consola de Playstation 3. Todos estos cuatro, por un total de más o menos 33 dólares americanos. y es acostumbrado a la consola de Bluetooth. ¡FOR tri. ¡FOR tri. ¡FOR tri.